El baile que hizo Merlina en la serie se ha hecho muy famoso y muy viral en internet. Pero, ¿qué esconde y por qué se hizo tan famoso? Hoy vamos a descubrir las 5 cosas ocultas en el baile de Merlina que explican por qué este baile se ha hecho tan, tan, tan famoso. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Fé. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito acá abajo a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si apenas te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Jenna Ortega es la actriz que le da vida a Merlina en la serie. O si eres de España, la conoces como Miércoles. O si ves todas las series en inglés, la conoces como Wednesday. La mayoría de las personas coincidimos en que Jenna hizo un gran trabajo, un trabajo espectacular en la serie. Definitivamente se apropió del papel y lo hizo suyo. Además entrenó y aprendió todo lo que hizo falta para poder hacerlo al 100%. De hecho tomó clases de esgrima para poder hacer esta escena de pelea en la serie. Y tomó clases de cello para poder poner los dedos en los acordes correctos cuando hiciera esta escena donde ella está tocando en el balcón. Entonces la escena del baile no fue la excepción. Ella de verdad que se puso la camiseta y entregó todo de sí para que esa escena fuera la mejor. De hecho, la misma Jenna fue la que hizo la coreografía. En una entrevista hasta dice que ella estaba muy nerviosa porque ella no es bailarina. Dice, pero aunque lo hace muy bien. Encima justo ese día fue su primer día con COVID. Que se lo diagnosticaron después de que terminó de grabar y ella se sentía súper súper mal. Pero pues todo esto no lo vemos en la serie, ¿no? Vemos que ella da todo de sí y de hecho lo hace increíble. Y por ningún lado se nos ocurre pensar que ella está enferma. Pero sí, estaba muy nerviosa y se sentía muy mal. Pero más de uno salió a criticar el baile. A algunos les pareció muy raro y hasta lanzaron burlas. A otros les pareció que el personaje Merlina en realidad no debería haber bailado porque no va con su personalidad. Ambas afirmaciones son equivocadas. Y me atrevería a decir que esas personas que las hacen, las hacen desde la ignorancia. Ignorancia hacia la danza y el arte. Y también ignorancia hasta el personaje mismo. Así que, ¿en qué se basó Jenna Ortega para hacer esta coreografía? Número 1. El paso de Merlina. Jenna utilizó muchas referencias para crear la coreografía. De hecho, cualquier coreógrafo o cualquier persona que quiera hacer una coreografía bien hecha, se inspira o toma varias referencias gráficas o artísticas sobre lo que quiere, como qué pasos quiere, qué quiere expresar, cómo quiere que se vea. Y con ese montón de referencias, como que las juntas y como que creas tu versión o lo que tú quieres para esa escena o para esa coreografía. Y la primera referencia que tuvo Jenna fue nada más y nada menos que la misma Merlina, pero en los años 60. O sea, su mismo personaje, pero del pasado. En los años 60 se transmitía la exitosa serie de Los Locos Adams, que la hacían como una comedia y la transmitían en televisión. ¡Date un lugar, por favor! Y el personaje de Merlina aparece, de hecho, que creen, bailando. Y si te fijas muy bien, este paso icónico que hacía en los años 60 es el mismo que hace en este momento de la coreografía. Así que en una línea de temporalidad bastante grande en la que esta niña pequeña, Merlina pequeña, estaba bailando así, ahora es adolescente, pues hace los mismos pasos. Está más que bien, está más que justificado que ella baile en esa escena. Porque Merlina entonces vemos que sí baila, a diferencia de lo que varios decían. Y baila desde los años 60, no desde ayer. Y encima, en el año 2022, bailó como lo hacía en los años 60. Muy bien por Jenna Ortega. Segundo, el paso de Homero. Quedamos en que Jenna incluyó pasos de su yo del pasado. Pero también incluyó pasos de su padre en los años 60. En esta misma serie, pudimos ver que este, uno de los pasos que se hizo más viral ahorita en internet, y que es uno de los favoritos de las personas. De hecho, ya lo habían visto nuestros papás y nuestros abuelos en la serie de Los Locos Adams de los años 60. Y fue el mismo Homero, el padre de Merlina, al que vemos bailando como tocando las maracas. Lo mismo que hace Jenna en su coreografía. Tercero, los góticos de los años 80. Nosotros estamos muy jóvenes, pero en los años 80, el delineador negro ya era toda una tendencia. Y era el favorito de la subcultura gótica. Las expresiones artísticas de la subcultura gótica se veían en la música, en cómo vestían, en cómo se maquillaban, en el cine de terror, y también en cómo bailaban. Jenna se basó en videos de fiestas góticas, en las que aparecen todas estas expresiones faciales que ella usa dentro de la coreografía. Como por ejemplo, los ojos súper abiertos, hacer esto, y todas las partes donde ella lleva la cabeza hacia atrás. Además de que son un guiño, también a la parte del guión en la que ella tiene estas visiones. También se utilizaban en estas fiestas, como que ellos bailaban así. Así que no es un baile rarito para los que decían eso. Es un homenaje a esta subcultura que le va súper bien a la personalidad de Merlina. Y además lleva guiños también para el argumento de su historia, que es todas estas expresiones hacia arriba como si estuviera teniendo visiones. Cuarto, Fossey. Bob Fossey fue un bailarín y coreógrafo estadounidense que fue uno de los más importantes de la historia. Hasta el día de hoy es toda una leyenda, y su estilo súper único todavía está presente en musicales, en videoclips, en películas, en series, en coreografías en general. Quizás su trabajo más famoso es el musical de Chicago. Chicago es uno de los musicales más importantes de la historia. Pero esta coreografía que hace parte del musical de Sweet Sharky, como puedes ver, tiene un estilo muy particular. Y además, sí, contiene uno de los pasos más importantes y más virales de los que hizo Jenna en la coreografía. Así que en efecto, Jenna también se inspiró en uno de los grandes, en una leyenda, en una vaca sagrada de la danza, del jazz y del teatro musical para hacer la coreografía de Merlina. Quinto, Suzy Sioux. Suzy Sioux fue un verdadero ícono de la escultura gótica. Así que claramente tenía que hacer parte del baile de Merlina. En los videoclips de las canciones Spellbound y Happy House podemos ver a los pasos más tranquilos de la coreografía de Merlina. De hecho, en una entrevista Jenna dijo que estos pasos ella los tenía ahí como presentes para hacerlos cuando no sabía qué más hacer o cuando estaba como pensando en qué seguía. Porque en varios momentos cuando estás grabando una serie, una película o lo que sea, tienes que improvisar. No solamente es la coreografía que ya armaste sino como que te ponen a improvisar varias veces. Así que estos pasos ella los tenía como preparados para esos momentos. Y se llevó una gran sorpresa cuando vio que tantos de ellos quedaron incluidos en la edición final. Y es que Suzy Sioux de verdad era muy importante. Además de contener toda la estética que Jenna los productores y el director buscaban, Suzy en su época fue toda una revolución porque no era nada común que una mujer dirigiera y liderara una banda de rock. Mucho menos que tuviera tanta importancia y tanto poder de decisión como el que ella tenía dentro de la banda. Así que nada mejor como un referente feminista y de empoderamiento de la mujer para ser una referencia para Merlina. Y aquí te van otros datos curiosos de la coreografía. En varias partes del baile Merlina hace alusión a su gran amigo Dedos. Como en este paso que hace de lado a lado con los ojos y la cabeza hacia arriba o en ese momento cuando pasa los dedos muy cerca de Tyler. Así que fue como si Dedos también hubiera estado bailando con ella. Y otro dato curioso es que como vimos ella se inspiró en esta mujer que se llamaba Susie Siu. Pero además hay un paso que es muy básico y muy importante de ritmos como el tap, el swing y hasta la salsa que se llama Susie Q. Susie Siu, Susie Q. Están muy parecidos los nombres y pueden parecer una coincidencia pero lo cierto es que el paso de Susie Q aparece en el baile y en la coreografía que hizo Jenna para Merlina. Y bueno, ¿cuál de todos estos datos te pareció más interesante acerca del baile de Merlina? ¿Te imaginabas todo lo que los coreógrafos y Jenna Ortega en este caso tienen que hacer y tienen que pensar a la hora de hacer un baile o una coreografía para una serie? Déjame saber en los comentarios. Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden dejar su like y compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video que subo. Y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde tu casa inscríbete a Macademia Virtual. Tenemos cursos online que puedes hacer desde tu casa o de donde sea a cualquier hora y te enseño a bailar desde cero a abrirte de piernas todo paso a paso y muy fácil. Solo entra a juanfecastro.com para inscribirte. Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!